¡Más cronin! 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 ¡Más cronin Gracias. 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 ¡Vamos, Catriz! 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 ¡Hola! ¿Se acuerdan de mí? ¡No te puedo creer! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! Vamos a llegar al final ¡Qué bien! ¡Qué difícil ir ahí! ¡Súper bien! ¡Aca jugamos y ganamos! ¡Con quién? La otra semilla la van a jugar en miércoles porque con toda la amistad aquí en Uruguay, la jugamos en miércoles ¡Aca jugamos! ¡Muy bien! ¡Saluda a los niños! ¡Por ellos! ¡Vamos! 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 ¡Ale, gala, vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, country! ¡Vamos, country! ¡Vamos, country! ¡Nos hablan salido! ¡Vamos, country! ¡Vamos, country! ¡Vamos! 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 ¡Ojo, José! Sí, porque no había, no había encuñado, sin alcanza. Bueno, allá hay sombra. ¡Anoche! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Adentro! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Fran, bien! ¡Bien, Fran! ¡Bien, Fran! ¡Bien, Fran! ¡Aguantemos, dale, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Adentro! ¡Bien, Fran! ¡Bien, Fran! ¡Bien, Fran! ¡Bien, Fran! ¡Aquí no se les hace! ¡Aquí no se les hace! ¡Bien, manje! ¡Vamos! ¡Aquí no se les hace! 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 ¡La ventana! ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Incd remarks together, in the orchestra until the統곤 ¿Qué tal? Hola, hola a todos. ¡Vamos, Cantri! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Arco! ¡Suscríbete! ¡El San Francisco! ¡Mira, Valia! ¡Venos en el que se vayamos! ¡Valeazo! ¡Métete! ¡Métete! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Fuegos! ¡Bien! 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 ¡Cole! ¡Bien! 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 ¡Acuera! ¡Escenas! ¡Bien! ¡Fácil! ¡Lesí cerramos! ¡Mata, mata, mata! ¡Gracias! 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 El área, lo otro que marcaste de allá. El día de los pies, las dos maneras, ¿ah? Ahí no quieras quitar, interceptá todo. ¡Alevanto! ¡Au country! ¡Au country! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fernanda! ¡Para dentro! ¡Bien! Bien. Bien. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy buena, muy buena! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien Camila! ¡Bien Camila! ¡Ya ganan! ¡Vamos arriba! ¡Palo abajo! ¡Vamos! ¡Apenas salga! ¡Apenas salga! ¡Vamos! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos! ¡Vos allá atrás! ¡Dale, Cata! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien, Cata! ¡Dale, Cata! ¡Bien! 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 ¡Bien en el medio! ¡Dale! ¡Como te dijo el... ¡Bien! ¡Dale, Casi! ¡Dale! ¡Vamos, Cata! Cuidado Azucar. Cuidado Azucar. Y ahora muévete. Bien. 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 ¡Bien! ¡Jose! ¡Jose para arriba! ¡Bien! 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 ¡Vamos por sí! ¡Puesa bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, dale! ¡Dale, pa' que uno! ¡Dale, mi centro! ¡Dale, mi centro! ¡Fien country! ¡Fue la pelota! José para afuera José para afuera Muy buena pelota ¡Arco! ¡Vamos, Campe! ¡José! ¡Vamos, Campe! ¡Vamos! ¡Despierten! ¡Vamos, Campe! ¡Vamos, Campe! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Levantando! ¡Vamos, Campe! ¡Vamos, Campe! ¡Vamos, Campe! ¡Dale, Camí, dale! ¡Tanquil, así quita de derecho! ¡Derecho! ¡Más quita! ¡Más quita! ¡Más quita tu problema! ¡Vamos, pleno! ¡Ahí está! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quién! ¡Vamos! ¡Más facudir! ¡Ana! ¡Córrese para la izquierda! ¡Vamos, Cárdenas! ¡Vamos, Cárdenas! ¡Vamos, Cárdenas! ¡Vamos, Cárdenas! ¡Vamos a pasar la pelota! ¡No, vamos a tirar! ¡No pasa! ¡Se va a correr! ¡No pasa! ¡Se nos pose! ¡Se nos pose! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! No, no. Espacio para la defensa. No, 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 no. ¡Vamos, vamos! Vamos a buscarlo ahora. ¡Bien! ¡Dale, vamos! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Dale, delantero! ¡Bien! 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 ¡One! ¡Vamos agraphé! ¡Senta! ¡Senta! ¡Bien! ¡Senta! ¡Doよろしく! ¡ersprende ya! ¡Dale! ¡Dale caro! ¡De frente! ¡De frente! ¡Vamos, gala! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, venganse! ¡Vamos, venganse! ¡Vamos, venganse! ¡Bravo, country! ¡Pero por arriba! ¡Bien, Manche! ¡Bien, Manche! ¡Juego! ¡Aji, Juego! ¡Está bien! ¡Eh, Camila! ¡Yd concentrarme en el cielo! ¡Guay! ¡Camila! Andá dentro del área ahora, ¡verdad! ¡Dale! ¡Dentro del área! ¡Vamos! ¡Saltel confirmar! ¡Y ahora muévete! ¡Vamos acá de encima! ¡Buenas pelotas! ¡Vamos ahí! ¡Por delante, Isi! ¡Por delante, Isi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos ahí! ¡Todo el tiempo por delante! ¡Vamos por delante! ¡Vamos! 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 ¡Jalibuente de ahí, dale! ¡Dale! ¡Ven! 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 ¡Ya va! ¡Se te fuiste, dale! ¡Vamos, partú! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡Ven! ¡Bien! ¡Vale, Tony! ¡Vamos! ¡Cacha aparece! ¡Cacha, apoya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Viva! ¡Viva! ¡Adentro! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Aquí, vamos arriba! ¡Vamos a esa hora! ¡Vamos! ¡Vamos, Patrick! ¡La despierte! ¡Cacha aparece! ¡Sí! ¡Ya, vamos al otro! ¡Vamos al otro! ¡Vamos! ¡Vamos, Patrick! ¡Vamos, Patrick! ¡Bien, Carlos! ¡Bueno! ¡Vamos, que aparecés! ¡Gracias, Frank! ¡Gracias, Frank! ¡Suelta, Camila, suelta! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos! ¡Cata! ¡Aparece ¡Cata! ¡Vaya arriba, Caro! ¡Vamos! ¡Vamos, Izzy! ¡Vamos, no la dejes! ¡Bien! Muy bien, country. Bien, bien, bien. Vamos, Camila. Vamos, Camila. Vamos, Camila. Ya, pues ya, pues ya. Vamos. Ya, levanta, levanta. Todo el mundo para arriba. José para arriba. ¡Ey, nos regalemos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aguanto! ¡Dale alto! ¡Dale alto! ¡Dale alto! ¡Llegando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sieca Tri! Tres cero. ¡Sieca Tri! ¿Ah? ¿Pasta uno? No, ya estamos. ¿Cómo? ¿Por qué falta uno? ¡Ah! ¡Falta uno! ¡Re ends! la mañana venía tranquila